De nada, quiero agradecer a todos los que hicieron posible este viaje aquí. Me siento orgulloso de estar en algo que nunca creí estar. Bueno, sin más nada que decir. Sin más que decir, ya empezamos. Hoy en día hemos estado todos de acuerdo que los discapacitados se les excluye demasiado en los trabajos, en las labores. Al momento de ir a pedir un trabajo, al discapacitado se le niega solamente por el físico, contando que es muy importante tener un empleo para sustentar nuestros gastos y todas las necesidades. Con la presente iniciativa de inclusión laboral para personas con discapacidad, daremos bienestar a muchas personas que cuentan con una discapacidad. De igual manera, beneficios a las empresas, ya que se disminuirán los porcentajes de sus gastos al contratar personas con discapacidad. Sugiero que el contrato firmado por personas con discapacidad sea de seis meses o más. Y ya si la empresa despide a este que cuenta con una discapacidad, ponerles una multa. Tomando en cuenta lo mencionado, tenemos que tener presente que los jóvenes somos el cambio y no por el hecho de padecer alguna discapacidad nos hace diferentes entre unos y otros. Quiero agradecer a mi familia por guiarme en un buen camino. Sin más que decir, me despido con esta frase. Todos somos México, todos somos uno, todos somos familia. Muchas gracias.